Sabes que día y noche cada momento estoy pensando en ti Eres dueña de mis sentimientos, eres la razón de mi existir Desde que tú llegaste a mi vida he sido muy feliz Todo es lindo y bello en este mundo y mi corazón es para ti Y es que te quiero a morir, sin ti la vida no la querría, para qué sufrir No me imagino vivir la vida sin que estés junto a mí Te necesito pues no podría ya vivir sin ti Y es que te quiero a morir, porque comparte tus sentimientos, por eso soy feliz Porque recuerdas que tú me amas como te amo a ti Por eso te digo que te quiero a morir Los chucos con sentimiento tropical ¡Gracias! Por tu forma de ser, por tu alegría y ternura Siento que mi corazón se ha enamorado, se ha enamorado de ti No lo puedo creer, todo parece un sueño De lo que sí estoy seguro es que te quiero a morir Sé que no es un sueño, todo es realidad Hoy soy feliz porque estás junto a mí De tu sencilla y me empecé a enamorar Y hoy que te tengo a mi lado No quiero callarlo Y quiero decirte que estoy enamorado de ti ¡Gracias! 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 Andando en busca de amor me encontré contigo Llegando a mi corazón llenaste mi hito En tiempos de soledad yo tenía un vacío Hoy se volvió a llenar y que feliz vivo Y llegaste tú a mi corazón llenando mi vida de ilusión Volviendo a creer hoy en el amor porque estás conmigo Y llegaste tú a mi corazón llenando mi vida de ilusión Hoy contento estoy por el mundo voy porque vas conmigo Estás aquí y soy feliz junto a ti Quiero vivir gracias amor Llegaste hoy llenando mi nido Llegaste tú a mi corazón Te doy calor Llegaste hoy Y estoy feliz contigo Para los enamorados Para los enamorados Eres tu regalo que ha llegado a mi vida Un ángel bajado del cielo enviado por Dios Será muy paciente a mi amor Será muy paciente a que llegara por fin el día Quiero brillar Y brillar la luz que alumbrará mi corazón Y hoy que estás conmigo Y hoy que estás conmigo Quiero abrazarte mi niña Y por primera vez Tire en mi pecho tu calor Porque tú eres el ángel que ha iluminado mi vida Quiero abrazarte y decir que te amo Y dar gracias a Dios Ahí le va su cumbia don Lucas Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Oye mujer Porque tú ya no me quieres Ahora porque Porque eres muy cobarde Yo quiero ser Ahora y siempre como antes Para vivir siempre Siempre como amante Recuerda bien Que tú misma me dijiste Así, así En ese instante me dejaste La cuella de tus besos Quedaron bien marcados Y esta es la causa Que daño mi corazón Recuerda mujer Que tú juraste Que tú me querías Aquellas tardes Que pasamos juntos Llenos de alegría Recuerda el pasado Mencione tu nombre Que tengo yo grabado En mi mente En mi mente Vida mía Y cantándole al desamor Porque son once Porque son once Los bajos De la calle Música Soy un vagabundo Buscando nuevo amor Sediento de amor Sediento de cariño Sediento de calor Sediento de calor Yo lo encontraré Yo lo encontraré Porque hasta el fin del mundo Yo lo buscaré Y cuando esté a mi lado No permitiré No permitiré Que nunca sufra jamás Como he sufrido yo Como he llorado yo Buscando el amor Y no puedo encontrar El amor De tanto amor Que hay en ti Que hay en ti Una ilusión Que retení Yo sin tu amor No sé vivir Sin el calor de tus besos Siento morir Porque te amo Y no quisiera que te fueras de mi lado No viviría Sin tus besos El calor de tus abrazos Y los momentos Que he vivido A tu lado Porque te amo Y soy feliz Porque a mi vida Has llegado Iluminando mi mundo entero Este amor Que siento sincero Y gritaré A los cuatro vientos Que soy muy feliz Porque te amo Tú llegaste a mi Cuando menos lo esperé Desde que te vi De ti yo me enamoré, así comenzó esta historia de amor Mi sueño se cumplió y soy feliz porque ahora estoy Enamorado de ti porque tú eres la mujer que yo soñé Porque en mi vida yo jamás imaginé Que yo por fin encontraría a la mujer que me daría Todo el amor y la felicidad que yo en ti encontré Tú llegaste a mí cuando menos lo esperé Desde que te vi de ti yo me enamoré Así comenzó esta historia de amor Mi sueño se cumplió y soy feliz porque ahora estoy Enamorado de ti porque tú eres la mujer que yo soñé Porque en mi vida yo jamás imaginé Que yo por fin encontraría a la mujer que me daría Todo el amor y la felicidad que yo en ti encontré Para los enamorados como yo ¡Eres amor! ¡Eres amor! Gracias.